¿Cómo estás, Alexander García? Qué gusto verte. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a tener que ver de esta manera, verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas? Lo bueno que tenemos la manera para poder vernos y nosotros era peor. Entonces, estamos contentos con la tecnología y estos nuevos aparatos de Zoom y Skype y todas las cosas que estamos aprendiendo, pero pues está bien, no pasa nada. Oye, pero nos agarró todo esto así como de repente. Nunca lo hubiéramos imaginado, ¿no? Andaban todos desprevenidos, todos. Toda la gente no está preparada para estas cosas. Hay manera que podemos decir que puede tener uno guardadito, uno, pero tres meses, seis meses, está cañón, pero ya estamos centrados. Exacto, porque fíjate que la gente muchas veces piensa, no hombre, los artistas tienen mucho dinero y a ellos no les pega esto para nada. Al contrario, porque yo creo que esta industria del entretenimiento va a ser la última que se reactive, ¿no? Sí, así es. Yo he visto comunicados que hasta octubre de 2021, ¿quién sabe? Y a otras dicen que está el 2024. Pero la verdad no sé. Entonces, ahorita, pues, lo bueno es que tengo mi negocio de la barbería donde estoy ahorita presente. Y aquí es donde estoy volviéndome y, pues, levantando lo que se pueda, trabajando en las redes sociales, pero también estando activo como artista del fantasma. Claro. Oye, cuéntame de la barbería. Vi por ahí que hasta estabas ofreciendo trabajo a quien estuviera capacitado para volver a abrir la barbería. Así es. Obviamente que mucha gente, pues, obviamente que se abre y en el momento que estuvimos cerrados, estuvimos casi como por ahí ya por pegar a los tres meses. Entonces, mucha gente busca trabajos esenciales de aquí que sí estaban dando y, pues, a otros les está yendo mejor en otras partes. Entonces, los que sí se esperaron como barberos están aquí con nosotros todavía. Pero mucha raza que yo conozco tenía restaurantes y todos los trabajadores se les fueron. Mucha gente regresaron para atrás a México. Y, pues, en realidad, aquí en ambos. Y, aparte, está bien que apenas vamos empezando con lo poquito que tenemos. Ahorita tengo tres. Antes tenía ocho. Ahorita tengo tres, pero, de todos modos, para tener tantos juntos, las reglas no quieren que haya tanta gente. Claro. Que esa es otra cosa, que no haya tanta gente trabajando y que no haya tanta gente atendiéndose, ¿no? Sí. Ahorita tenemos los que están en la silla, todos con cubrebocas. Y tenemos a uno sentado, dos sentados, y los demás que entran tienen que pasar a su carro. Entonces, son reglas que tenemos y, pues, ahí lo estamos limitando. Con que nos dejan abrir, con eso estamos contentos. Exactamente. Porque tú eres, o sea, tú eres, al final de cuentas, pues, un empresario. Y, pues, también la sufres así como de artista, pues, también de empresario, como muchos otros, ¿no? Como, yo creo que estamos todos en el mismo, en la misma tormenta. A lo mejor unos traen, traen su yate, otros un barco, y a lo mejor otros nadando, pero estamos en la misma tormenta todos, Alexander. Así es, así es. Y la mera verdad que, pues, a todos nos llegó de sorpresa. Porque, igual como yo tenía planes y cosas así, pues, todos esos planes se detienen. Teníamos muchos eventos listos para trabajar. Todo se pospuso. Y, pues, ¿qué podemos hacer? No, no, no mucho tenemos en las manos, pero, gracias a Dios estamos bien, con salud, y andamos, pues, aquí. Sí. Salgando aquí todo lo que se puede adelante. Y lo bueno es que estando vigente en las redes sociales. Exacto. Lo estás hablando. Que eso es bien importante. Y una de las cosas en las que tú estás vigente, antes de que pasemos a este nuevo tema que estás estrenando, es en tu blog, el de donde presentas tus carros clásicos, que esa es otra cosa que a ti te apasiona. Y la verdad es que, bueno, es parte de que la gente conozca otra faceta de ti. Así es. Mucha gente me ha preguntado mucho por mis carros. He publicado de vez en cuando, pero mucha gente dice, preséntalos. Y, pues, me decidí en esta cuarentena que teníamos tiempo en nuestras manos, decidí poder sacar el video. Y ahorita presenté 10 capítulos de mis carros. Y ahorita estoy en la etapa donde estamos presentando a fans. Fans traen sus automóviles y ya me los muestran si traen camionetas o carros. Ya me platican de sus carros, qué historias tienen. Y hay muchos que tienen sus compañías o negocios chicos que son de sus casas, trabajan de sus casas, construyen carros en su casa. Entonces, pues, es como un apoyo para sus negocios. Claro. Para que la gente estén apoyando. Y también, pues, me ha funcionado muy bien. Ahorita están llegando arriba de los mil alcances de vistas. Un millón de alcances de vistas. Entonces, pues, estamos bien, gracias a Dios. Y ahí va creciendo la cosa poco a poquito. Poco a poquito, pero es importante porque así tú, como dices, ayudas a la gente, ayudas a los fans. Y también, pues, te ayudan a seguir teniendo más capítulos de este blog, ¿no? Que es bien importante ahora echar mano de esas cosas mientras no se pueda hacer otra cosa. Pues, eso es bien importante. ¿Qué te ha enseñado esta cuarentena, Alexander? ¿Qué has aprendido? Porque creo que todos hemos aprendido algo. Bueno, pues, más que nada, no es mucho de aprender, pero he disfrutado mucho el momento de la familia. Familia, claro. Tenía mucho tiempo sin estar con ellos. En el periodo que tengo, aproximadamente, cuatro años en la chamba. Sí. Los plebes mios han crecido bastante. Ahorita estoy en la oportunidad de estar con mi hija, la más chiquita que tiene dos años. Entonces, estoy aprovechando el momento, muy contento. Y la única cosa que sí está difícil es todo lo que está pasando, de las reglas que nos ponen. Pero yo pienso que no hay mucho apoyo para atrás. O sea, nos dicen que nos quedamos en la casa. Pero bien que nos están cobrando todas las cosas. Y se me hace una cosa un poquito... Injusta. Pues, diciendo malas palabras, no. Pero se me hace muy pinche de su lado que no quiero... Entonces, si dicen, quédate en tu casa, nosotros pagamos el tiempo, el bienestar, tres meses, todos ensalados, si fuera una chiminería. Claro. Pero, pues, así... Hay gente que trabaja día a día. Así es. Es imposible. Entonces, pues, estamos aprendiendo cosas del... Hay que prepararnos por la que sigue. Sí. Hay que prepararnos. Siempre estar preparados porque salen sorpresas de estas y nos vamos a andar viendo las caras otra vez. Exactamente. Y qué importante es ese tiempo, la verdad, que has podido tener con tus hijos. Sobre todo con la niña, porque siento que la niña es muy, muy apegada a ti. Entonces, como tú dices, ¿verdad? Entonces, eso, la verdad, pues, hace mucho tiempo que no lo podías hacer. Y son las cosas positivas que salen de esto negativo, ¿no? Yo pienso que hay un bien por el mal siempre, o un mal por el bien, porque ahorita estamos pasando por una mala, pero estoy divirtiéndolos bien. Claro. Estoy en la casa y estoy aquí. Pero llega el momento que, pues, obviamente que todo se está acumulando y no estamos haciendo nada, no hay entrada de nada, y nomás está puro gaste y gaste y gaste y gaste. Y uno, como yo, que tengo muchas cosas que tengo que depender, hay mucha gente que depende de mí, muchos trabajadores que siempre están conmigo. El rango, ¿no? Todo. Tengo que ayudar a todos, este, lo que es el mantenimiento de mis caballos. Todavía me siguen pidiendo comida y no creo que es fácil. Claro. El caballerango, las hogares de los carros, las rentas, el negocio, donde tengo las bodegas de las mercancías, de las borras y eso. A mí nada más lo está pagando. Claro. Entonces, todo eso va saliendo y va saliendo y nomás estoy viendo todo que nomás se va a tener. No, a veces que sale y no que entra. Exactamente. Ojalá que con la barbería, pues, ya sientas por lo menos un alivio. Porque, porque sí, la verdad es que yo creo que también eso deprime de repente, ¿no? La gente, uno le echa ganas y se le va, te dice, bueno, voy a cuidar y tal. Pero ya cuando empieza la situación de que se va el dinero, sí, sí es, la verdad, como que deprimente, ¿no? Y la verdad es que sí. Pero lo bueno que, como le digo, estamos bendecidos con estar bien. Este, yo soy una persona que soy bien luchona y bujo de una manera. Siempre por sobresalir, como ahorita, voy a estar viéndome la cara nomás, pero decidí abrir las cuentas del canal, de los carros. Y estoy manteniendo, sacando música nueva. Ahorita se acaba de estrenar Borracho Cochera con calibre 50, hace unos minutos. Tengo la barbería, me estoy difundiendo aquí con esto. Entonces, ahorita me estoy entreteniendo con todo lo que tengo fuera de la industria de la música, pero manteniéndome con lo de la música aparte. Entonces, tengo mucho peso en los hombros para poder estar todavía firmes y constantes con todos, pero no me voy a rajar. Eso no es decir, no te vas a rajar porque tú empezaste de cero. Entonces, a ti, ahora sí que estas cosas, digo, no estaba pensado ni presupuestado esto, pero a ti estas cosas, el luchar contra viento y marea, pues ya son cosas que ya viviste. Sí, ya las conozco, yo me adapto, si me quedan 20 dólares ahí en la cuenta, pues yo sé cómo manejar esos 20, no creo que lo voy a gastar tontera. A lo tonto, pues, voy a saber en qué manistrarme, pero son cositas nomás que lo bueno que yo entiendo mucho de lo que es estar abajo y lo que es estar arriba. Nunca me he sentido arriba por estas mismas situaciones, porque cuando uno cae en este momento, yo sigo siendo la misma persona que era cuando era el fantasma y cuando caigo voy a ser la misma. Entonces, este es el ejemplo para decirle a toda la gente que se quiera en caer en las nubes en este momento que no se va a caer y poner la cara de frente. A eso iba, a eso iba. Tú eres un chavo, un chavo que la verdad es que has siempre defendido nuestras raíces, la esencia del regional mexicano, la esencia de la música bravía, la esencia de los corridos. Y esto es bien importante que la gente se dé cuenta que tú tienes la edad, la edad como para decir, ay, yo soy, tal, o sea, para perder el piso. Sin embargo, sin embargo, has respetado nuestras tradiciones y has respetado ese legado musical que nos ha dejado muchísima gente de muchos años sin desvariarlo, sin ponerle estupideces, porque yo lo llamo estupideces. Tú has seguido la línea tradicional, lo que se debe de seguir con nuestra música, Alexander. Sí, pues sí, me da mucho gusto que la gente me identifique con esa manera. Claro. 100% la cosa ranchera es como lo hacemos. Yo respeto las generaciones que toda la gente está haciendo ahorita, la mera verdad. Se están comiendo de ahí, mis respetos. Yo les deseo el bien a todos, porque todos tenemos un porqué llevar comida a la mesa. Entonces, cada quien va a buscarle la vida. Si me está funcionando, échale chingazo. Yo voy a seguir en el camino mío, que es cantarle a la gente que está conmigo con ríos sanos, con ríos de lo que caiga, lo que sea, pero mantengo la línea ranchera porque esa esencia jamás se pierde, jamás se pierde. Se mantiene, es un círculo lo que está haciendo, pero siempre regresa otra vez a su normalidad las cosas. Y yo aquí estamos, sombrero firme, con todo ese detalle. Entonces, mi música, lo que es, es. No nos podemos rajar, porque el que se raja, pierde. Exactamente. Y mira, yo no es que critique cosas como las que hace Natanael en el caso específico, porque es el que más ha dado de qué hablar últimamente. Está bien, está bien. Como dices tú, cada quien puede hacer lo que quiera, cada quien tiene que llevar de comer a su casa. Sin embargo, yo creo que debes de respetar las tradiciones y la música. Tú no puedes decir que estás cantando corridos cuando esos no son corridos. A lo mejor es un subgénero, es algo que tú inventaste, que te salió padre, que conectaste con la gente. Sin embargo, pues hay cosas que no se pueden cambiar. Una de ellas es la estructura de un corrido, musicalmente y en sus letras. Me gustaría saber qué opinas tú de eso. Cada quien tiene su opinión de cómo expresarse en su manera, de cómo ponerle sus canciones y quieren decirle corridos como sean. A lo mejor, en un aspecto, yo uso corridos en mi mundo. No tiene que ser todo, tiene que ser de violencia ni de mafia los corridos, pero muchas historias son corridos de cómo uno ha superado en su vida. Porque un corrido puede ser como, ¿sabes qué? Es una historia. Eso es lo que es un corrido. Es una historia de actos reales que han sucedido. Entonces, uno puede decir, ¿sabes qué? Yo batallé desde México, pero llegué aquí y estoy viviendo el sueño americano y estoy haciendo esto. He levantado negocios, he oído gente de mi vida que me ha escuchado. Pero he oído ver sus puertas. Esos son corridos que yo trato de meter porque en mi mundo, corridos como de humildad y todas esas cosas, son corridos que todo el día existen. Hay gente que siempre te van a dar la espalda, siempre te van a meter en la llaga por la espalda, haciendo amigos y diciendo que son tus amigos y al final de cuentas no son. Entonces, eso vive en este mundo siempre. No todos son narcotraficantes. Y también metemos corridos en la narco porque son cosas de historia que pasan en el sur. Que pasan y que no las podemos evitar. Pero tú no le cambias la música a los corridos. O sea, tú sigues con una música ranchera, una música bravía, una música mexicana. Eso es a lo que yo iba. Si haces corridos, no tienes por qué cambiarle la música porque a los corridos tienes su forma de tocarse, ¿no? Así es. Música de corridos es corridos. Tiene que tener... Yo siempre he dicho que un corrido tiene que tener... Eso. Pues, grandeza y ganas de superarse uno. O que escuches un corrido y que diga, ese pinche corrido me queda o me recuerda a mis abuelos o a tal persona. Tradiciones, ¿no? Tradiciones. O sea, la música ni tú ni un Edén Muñoz le cambian, le ponen trap a los corridos. Ese es mi punto, ¿no? El que tú los dejas tal cual musicalmente como te los enseñó tu abuelo o tu papá. O sea, no le pones trap ni rap ni nada, ¿no? Pero lo que es, es como le digo, si le está yendo bien, mis respetos. Eso está chido, porque hay generaciones que, pues, obviamente llegó el momento de, ¿cómo se llama este movimiento? Mientras que tenía el movimiento alterado, que pasó... El alterado. Como en el 2008, 2010, ahora no me acuerdo. Y era un movimiento y se regresó otra vez toda la música original. Sí. Y después empezaron los corridos verdes y ahora están los corridos trap. Y todavía sigue estando aquí el regional mexicano original. Entonces, pues, te digo, cada quien da su rollo. Si le está funcionando, qué chingón. Me da mucho gusto que le estén yendo bien. Y yo traigo mi generación, que es los corridos de todo el tiempo. Exacto. De cateninos rurales. Tradicional. Entonces, de ahí mantenemos y ellos tienen los de ellos, échale chingazo. Y cuando vaya a cambiar el ciclo, métese en otra cosa, pero con que la exposición es lo bueno. Exactamente. Has trabajado, bueno, anteriormente, antes de Borracho de Cochera, con Eden Muñoz, con Jalito, que fue una versión que les quedó excelente. ¿A ti te gustaba mucho esa canción? ¿Tú querías cantar esa canción, ese corrido? La verdad, me gustaba mucho. Me gusta mucho cómo compone mi compa Eden. Es muy buena persona para Pluma y, aparte, es una persona muy buena gente. Hemos convivido bastante y... Ahorita estamos trabajando temas. Yo le mando un tema, arreglamos, él le manda algo, edito. Y así nos traemos para arriba y para abajo. Y traemos cosas interesantes que vienen en camino. Y mi compa, la verdad, que buenos temas tiene. Entonces, a ver en qué día metemos otra película por ahí. Oh, muy bien. Borracho de Cochera. Esta canción que estás estrenando, bueno, la estrenaste tú solo ahora en una versión con Eden Muñoz. Yo creo que se acoplan muy bien, lo que decías tú. Se acoplan en como lo que piensan, en lo que sienten, en lo que escriben. Y yo creo que ustedes son de esa misma generación de gente que le gustan las cosas. O sea, hacer las cosas bien, Alexander. Así es. Calmaritos, vemos las palabras que usamos, que digamos, ¿sabes qué? Vamos a usar una palabra que mucha gente usa. O sabes que esta gente, yo sé que esto está de moda. O sabes que, mucha raza se identifica con esto y se puede imaginar que ellos haciéndolo. Con un borracho de Cochera no se usa esa palabra. Pero toda la gente que pistean, se los corren de afuera, los tienen que meter en un borracho. Entonces, estar dentro de la cochera es la misma cosa. Y la mayoría de la gente que pistean dentro de la cochera, ponen una hielera, cierren la cochera y ahí se amanecen. Y es lo que es. Entonces, muchas razas se identifican. Donde quiera que estén en el mundo, todos hemos pisteado en una cochera. Todos. Todos. Cuando estábamos en la escuela o más grandes o lo que sea, pero a todos nos ha tocado, ¿no? Cuando no tenemos. Que te dicen, cállate, 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 cállate. A la cochera. A la cochera. Y eso, ustedes se identifican mucho con eso. Me estabas diciendo que están preparando más cosas, Eden y tú. ¿Cómo qué cosas? Pues tenemos temas que grabamos ese mismo día, que nos estamos haciendo videos. Tenemos otros temas ahí, que sacamos el Águila 727, los sufrimientos, canciones de antes. Entonces, metimos canciones del tiempo de antes para el estilo de nosotros, ya que estábamos conviviendo. Y ahorita estamos trabajando otros temas ahí que tenemos ahí por ahí, que todavía no lo hemos sacado ni lo hemos completado, pero próximamente, si Dios quiere, le damos un estreno por ahí a ver si sacamos un dueto más adelante con un video oficial, oficial. Claro. Digo, ahora todas estas cosas que han hecho ustedes en vivo es porque, digo, unas porque ya se habían grabado y otras porque, pues, ahorita se presta el momento para sacarlas. No hay chance de hacer videos oficiales. Sin embargo, que esto quiere decir que ustedes siguen trabajando juntos y eso está padre, ¿no? Eso está bueno saber que va a haber más material de ustedes juntos. Sí, así es. Y la mera verdad, mientras estemos chambeando y haga química entre los compañeros, colegas que nos llevamos bien y se nos ofrece el momento que hay un tema que yo escucho, que ellos escuchen de los amigos y convivimos y se hacen la machaca, pues grabamos. Eso no hay problema. Yo, la mera verdad, nunca le he tenido las grabaciones de duetos. Entonces, no lo hacía antes porque no tenía tiempo, pero últimamente, el año pasado y este año hemos estado trabajando muchos duetos y me da mucho gusto que los resultados son muy bien. Sí, es que son muy buenos. Es muy bueno. Yo creo que es muy bueno para la música en general el hacer duetos, el hacer colaboraciones porque de alguna manera se retroalimentan el uno al otro, ¿no? Y aprenden y cada uno se queda con cosas del otro. Así es. Y aparte, vamos a enseñarnos con diferentes estilos y se ve más chilo porque así crecemos más grandes de la imagen americana. Así es. Que eso es bien importante porque la verdad es que no estamos mal, no estamos viviendo malos momentos, ¿no? Pero, pues, sí podría ser mejor si cada vez hacen ustedes más colaboraciones y fusiones, ¿no? Así es. A ver que ya hacemos una película grande entre varios. Entonces, hay que planear las cosas bien y con los calmaditos hacemos la cosa mejor. Entonces, les deseo lo mejor a todos los que están chambeando y a la gente que anda manteniendo ahorita. No se me quiebre, no se me doblen, son malas rachas y las malas rachas yo las he vivido y muchas las han vivido y también están viviendo. Entonces, hay que darle para adelante y no se me detengan. Así es. Pues, muchas gracias, Alexander García. Por supuesto, el fantasma. Que de fantasma no tienes nada porque estás presente en todo. Muchas gracias. Mucha suerte con la barbería. Mucha suerte con tu blog de tus autos clásicos. Y, sobre todo, mucha suerte con tu música. Y, bueno, pues, vamos a seguir de cerca. Ojalá que pronto se acabe esto. ¿Qué es lo primero que quieres hacer ya que puedas salir, ya que está todo tranquilo? ¿Qué es lo primero que has pensado en hacer? Uf, son muchas cosas. La verdad, quisiera hacer un convivio en mi casa con familia y escuchar la banda y bailar, no sé, hacer algo. Yo quiero bailar. Ya, ya que nos amanezca dos, tres días. Ya estamos enseñando nuevos movimientos acá en la casa y las quiero estrenar. Ya, ya dos, eso te iba a decir, dos, tres días, ya uno, sí, ya urge pistear, pero a gusto, sin pensar que te va a dar algo, ¿no? Sí, no, pues, poco a poquito, no me detengo. Lo bueno es que ahorita estamos, hay que chambear primero para poder gozar la vida después. Entonces, ahorita estamos en el modo de trabajar, no hay momento para disfrutar. Entonces, hay que darle para adelante. Oye, ¿hay más cosas con los dos carnales? Platiqué con ellos antier y si, bueno, ya ves que estaban en lo del disco. ¿Habrá chance ya de hacer todo esto que tienen, que habían dejado pendiente? Ya estamos por grabar. Esta semana que viene vamos a grabar, echar ya todas las composiciones que teníamos juntos. Ya las vamos a meter en el estudio. Este, y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo el 9 de junio a través de mi canal de YouTube, Facebook y Instagram del Fantasma. Ahí lo pueden ver. El 9 de junio, tiempo de Culiacán, 9 de la Ciudad de México, las 10. Entonces, es para que estén pendientes. Y toda la gente que escucha en Estados Unidos, en la hora del Pacífico, pues serían las 8. Entonces, estaríamos grabando algo chingoncísimo para toda mi gente. Vamos a tratar de durar un rato, ahí como una o dos horas en vivo. Entonces, para que todos estén en su casa, preparen su hielera en la cochera y todo. En la cochera, así que todos los borrachos de cochera, ¿qué importa? Muchas gracias, mucho éxito. Y bueno, la verdad es que sí, creo que va a salir fuego de esa unión de los dos carnales, que tuviste muy buen ojo con los dos carnales y de El Fantasma. Muchas gracias, Alexander García. Te mando un beso y mucho éxito. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Mucho gracias. Adiós.